¡Hola! ¿Cómo están? Vamos a cantar una canción para saludarlos. ¡Saludar! ¡Vámonos a saludar el día de hoy! ¡Todos nos saludamos! ¡Muy bien! Hoy vamos a cantar una canción que habla de algunos lugares de Toluca. Quiero que me acompañes cantando y con los movimientos. ¡Empezamos! Toluca es muy hermosa, es la ciudad donde vivo yo. Tiene grandes portales donde me gusta ir a pasear. Una alameda en el centro para ir a brincar. Tiene un volcán en lo alto que quiero yo subir. Cuando hace mucho frío, con nieve blanco es. Toluca es la capital. ¡Muy bien! Ahora lo vamos a cantar con nuestro teclado. Todos juntos, muy bonito cantamos. Toluca es muy hermosa, es la ciudad donde vivo yo. Tiene grandes portales donde me gusta ir a pasear. Una alameda en el centro para ir a brincar. Tiene un volcán en lo alto que quiero yo subir. Cuando hace mucho frío, con nieve blanco es. Toluca es la capital. ¡Muy bien! Ahora vamos a cantar nuestra canción con un ritmo que tenemos aquí. Tenemos aplauso, silencio, aplauso, aplauso. Vamos a hacerlo todos juntos. Aplauso, silencio, aplauso, aplauso. Muy bien. Varias veces, aplauso. Muy bien. Ahora vamos a cantar nuestra canción de Toluca con el ritmo. ¿Listos? Toluca es muy hermosa, es la ciudad donde vivo yo. Tiene grandes portales donde me gusta ir a pasear. Una alameda en el centro para ir a brincar. Tiene un volcán en lo alto que quiero yo subir. Cuando hace mucho frío, con nieve blanco es. Toluca es la capital. ¡Muy bien! Ahora vamos a escuchar dos obras musicales de dos compositores. La primera se llama Sensemayá, del compositor mexicano Silvestre Revueltas, que nació en el estado de Durango, al norte de nuestro país. Es considerado uno de los mejores compositores de Latinoamérica. Vamos a escuchar esta bonita obra para descubrir los sonidos. Si tiene sonidos suaves, fuertes, graves o agudos. Si tiene algún ritmo. Muy bien. Vamos a escucharla. Gracias. 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 Muy bien. ¿Qué sonidos escucharon? ¿Suaves o fuertes? Suaves, ¿verdad? Suaves, empiezan muy suaves. Y los sonidos son graves. Son muy graves. Son muy graves. Muy bien. ¿Y qué se imaginan? Puede ser. Aquí el compositor quiere describir cuando unos cazadores van a atrapar a una serpiente. Sí, sense maya significa canto para atrapar a una serpiente. Entonces, el compositor quiere que se escuche cómo van los cazadores a atrapar a la serpiente. Muy bien. Ahora, vamos a escuchar un ritmo muy característico de esta pieza musical. ¿Están listos? Vamos a escucharlo. El ritmo que está en esta pieza musical es. A ver, todos juntos, con los aplausos. Más despacio. Muy bien. Todos juntos. Muy bien. Es un sonido y es un ritmo característico de esta pieza musical. Ahora, vamos a ir al final de la pieza para descubrir qué sonidos existen. Existen. ¿Qué sonidos hay? Sí, son sonidos más fuertes, ¿verdad? Más agudos, sí. Muy bien. En esta pieza musical existen los sonidos fuertes y agudos, pero también sueltos. Ya, pues, ¿verdad? Ahora, la siguiente pieza musical se llama el guapango de Moncayo, ¿sí? Del compositor mexicano Juan Pablo Moncayo. Vamos a descubrir los sonidos de esta bonita pieza musical. Vamos a descubrir los sonidos de esta bonita pieza musical. Muy bien. Los sonidos con los que empieza esta pieza musical son sonidos suaves, ¿verdad? También sonidos suaves. ¿Qué instrumento escucharon? La flauta, sí, muy bien. Los cornos. Después los violines, ¿verdad? Los violines. Y empieza con un sonido suave. Después, más fuerte, ¿sí? Más fuerte porque está toda la orquesta tocando. Muy bien. Ahora, vamos a escuchar un instrumento que se llama el arpa. ¿Han escuchado el arpa? ¿Sí? ¿Quién lo ha escuchado? Muy bien. Vamos a escuchar el arpa. Muy bien. ¿Qué sonido tiene el arpa? Muy bonito, ¿verdad? Sí, muy bonito. Aquí el compositor describe a un pequeño pajarito que va volando, va volando por todo el país. Muy bien. Ahora, vámonos al final de la pieza musical, donde vamos a descubrir dos instrumentos, sí, dos instrumentos, que es el trombón y la trompeta, que van a realizar un diálogo, ¿sí? Sí, también los instrumentos pueden platicar. Trombón. Trompeta. Trombón. Trompeta. Trombón. Trombón. Muy bien. Ahora sí, nos vamos al final de la obra para descubrir los sonidos de... Vamos. Trombón. Muy bien, son sonidos fuertes, muy bien, espero que te hayan gustado las actividades, nos vemos, chao, chao, ya me voy, chao, chao, pórtate muy bien, pórtate muy bien.